Apenas el día de ayer Irina y Soto dieron de qué hablar, luego de que ambos compartieron la primera fotografía donde aparecen juntos y ya confirmando su relación amorosa, pues ambos publicaron al mismo tiempo una instantánea en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se ven sus brazos cariñosamente tomados de la mano, además de que portan la misma pulsera. Esto generó todo tipo de reacciones desde quienes los felicitaron por ya no esconder su amor y les dicen que son una gran pareja, hasta quienes los tacharon de hipócritas por primero hacerse los indignados cuando los medios decían que tenían una relación amorosa y ellos lo negaban una y otra vez. Y es que el escándalo con Geraldine seguramente será difícil de olvidar y aunque son varios quienes piensan que es una relación que no pinta para largo plazo y que no irá más allá de algo pasajero, ahora Irina acaba de publicar una fotografía donde ya con todo demuestra su amor por Gabriel y lo que está dispuesta a hacer por él, además de que sería un mensaje para todos esos que no los ven con un futuro prometedor, puesto que la acción de Irina ha sido tomada como un intento de mostrarle a todo el mundo que ella y Soto van en serio y piensan a futuro. Todo pasó porque la actriz rusa publicó una instantánea de espaldas donde se puede ver que se puso un tatuaje exactamente igual al que ya tenía Gabriel Soto también en la misma parte de la espalda desde hace varios meses. El tatuaje que Gabriel había presumido en sus redes sociales a principios de 2018, diciendo que le estaba pintando una raya más al tigre. Es el mismo que ahora su novia decidió también marcarse en la piel, en una contundente prueba de que está perdidamente enamorada de su galán, al punto de tenerlo marcado en su cuerpo para toda la vida. ¿Y a ustedes qué les parece que Irina se haya hecho el mismo tatuaje que Gabriel? ¿Creen que su relación vaya más en serio de lo que muchos pensaban? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.